¿Han escuchado que el amor llega de repente? Pues esa historia trata de eso exactamente. Era Bobby un cubo azul, de ángulo muy regular, desplazándose en su área en simetría sin dudar. Divisó entre grandes planos a quien sería más que su amante. Ese volumen, esas curvas, ese diámetro alucinante. Fue recíproco, no hay duda, a pesar de diferencias. Pero ese amor es muy sencillo y no se presta a exigencias. ¿Será física, es química o geometría? ¿Quién lo sabrá?